y muy buenas a todos apañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de space marines 2 y digo cuando digo la presentación lo voy a decir en cámara lenta vale y muy buenas a todos apañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa vale porque mucho me decís oye es que no se te entiende nada la intro es que te critico porque la intro importa tres cojones pero bueno dicho lo cual vamos a seguir haciendo guías de cada clase vale hicimos la guía de asalto que es de perdón de estratega que ya dijimos este es el personaje quizás un poco más es más versátil pero vamos es lo mismo que pasa cuando es un personaje versátil pues que al final no destaca en mucho así que el aspecto es muy útil pero es un personaje que no es destacable en un aspecto o en otro vale es el grado medio en todo hoy nos vamos con la clase de asalto una clase que está hecho puro ruseo vale para una movilidad extrema con este propulsor de salto que te permite moverte de una zona a otra te permite entrar en zonas de batalla salirte de zonas de batalla te permite pues eso avanzar posiciones muy rápidamente para buscar pues eso el ángulo táctico o incluso pues un ruseo a saco porque te apetece en las cajas vale como armas tenemos la pistola volter como vemos pues potencia de fuego 2 no es una pistola que sea excesivamente mortífera vale y tenemos el volter pesado que tenemos una potencia de disparo esta ya es un poquito ya aquí estamos hablando de un pistolón vale esta es la pistola que tenía robocop sí que aquí igual que otras veces no os digo que os recomiendo un arma con respecto de otra sí que por ejemplo con contando con que es un personaje que vamos a entrar y salir de combates os recomiendo casi más bien que cuando lleguéis os pongáis esta vale ya sabes que no soy partidario de deciros poneros esto sí o sí poneros esto otro sí o sí pero en este caso como es tan peculiar esta clase sí que necesitáis bastante potencia porque necesitáis bajar vida a los enemigos antes de que vosotros salgáis de esa zona donde entréis en conflicto vale o sea que tenéis que subir hasta el nivel de veteranía 14 para desbloquear el volter pesado como arma secundaria tenemos la moto sierra la espada sierra aquí to guapa to flama torre que aquí también volvemos a la misma luego tenemos el martillo que si fijáis tiene un poquito menos de daño vale porque tiene fuerza 5 y este tiene fuerza 4 pero tiene más potencia de barrido es decir esto es un poco más para áreas vale para zonas donde haya más enemigos frente a la espada que es un poco más dirigida yo sería además esta espada para pvp ya que los enemigos suelen estar más localizados y esto más para pvbe ya que los enemigos pues nos vienen por todas las zonas y luego el puñito de energía que es un arma intermedia vale aquí volvemos a lo mismo lo mejor y lo ideal sería llevar una clase con cada espada vale como tenemos tres ranuras tener una para lo que es más localizado otra para lo que son más áreas vale y otra cuando es una zona algo más intermedia vale que no a lo mejor también esta y esta son un poco mejores para pvp y esto para pve vale pero esto ya os digo aquí sí que por ejemplo yo os recomendaría pues eso una clase con la espada otro con el martillo otro con el guante son tres armas que os van a dar gran potencia gran daño más que el arma principal porque al ser un personaje que lo que buscamos es eso velocidad maniobrabilidad buscamos un poco tener más estrategia poder entrar y salir de las batallas en función que nos vayan interesando sí que veo pues eso que es más decisivo casi el arma de sierra casi más que el arma estándar el arma estándar ya os digo que va a ser hasta que no llegáis aquí yo creo que básicamente no vais a tirar bien 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 de arma principal por eso os recomiendo que aquí sí que por ejemplo sí que vayáis a a volter pesada pero en lo que viene siendo a ser el arma secundaria que en este caso va a ser casi casi más la principal sí que os recomiendo pues eso que os hagáis una clase con cada uno y os vayáis viendo cómo vosotros manejáis pues tanto los combos que tienen básicos etcétera son armas que os van a dar toda la versatilidad que ejecuta esta clase al ser ya os digo tienes que buscar entrar en combate un combate que sea rápido corto o sea llegar pim pam matar y marchar de hecho este es un robador de bajas porque es eso es entrar pegar dos hostias y marcharte es básicamente la estrategia mejor con la clase de asalto vale frente bueno no os voy a hablar de las clases siguientes porque ya haría de las clases siguientes pero frente al estratega que es quizá un pelín más técnico quizá no tengas que buscar ese enfrentamiento directo de manera rápida vale pero que sí que en este tenéis que buscar eso entrar pegar dos hostias y salir vale de los combates igual que os digo que a lo mejor la pistola no le deis tanta utilidad pues hombre algún algún rafagueo algún algún disparo táctico pues hombre tiene que caer vale porque si no pues también sólo cuerpo a cuerpo hay muchos personajes que nos van a superar pero es esto este es un personaje que está hecho para entrar pegar matar y marchar utilizando bien este propulsor de salto vale tenemos dos clases de armaduras tenemos dos puntitos de armaduras que tenemos que llevar muy 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 en control frente al estratega que tienen tres o sea es que esto también os tenéis que dar cuenta esto sería básicamente un jungla vale si lo estamos mirando en términos de movas esto sería un jungla que tiene poca vida pero tiene que llegar matar y marchar o sea no no podemos intentar buscar un un combate prolongado como podríamos buscar con el estratega que nos ofrece pues eso poner el poner tener la cobertura táctica en este por ejemplo ya os digo un truco muy bueno con él con el estratega sería pues ir entrando en zonas donde tenemos la cobertura hacia la izquierda para tener mayor visibilidad frente al enemigo pero con lo que sería el asalto no tenemos esa ventaja vale porque pues básicamente porque lo que nosotros queremos es entrar en combate o sea aquí podemos utilizarlo vale para cuando estamos disparando con el voltur en plan un poco rafagueo un poco en plan cobertura un poco en plan el típico disparito táctico y buscar un momento donde están la posición de los enemigos para luego intentar voy a darles el russeo por detrás o buscarle los flancos es el juego básico que tiene el asalto vale además es asalto por eso se llama asalto porque básicamente lo que tienes que hacer es llegar a saltar y marchar no no buscar un contrato un contrato no un contacto prolongado vale creo que esto serían las mayores ventajas que tiene este por cierto la verdad es que con el jetpack y toda esta armadura está guapísimo yo creo que este juego si no es el goti poco le debe faltar y vuelvo a la misma os vuelvo a repetir que quede bien absolutamente claro para que no es que no me gusta que queden dudas mi mayor recomendación es eso que os hagáis una clase con cada arma secundaria ya no tanto como la principal porque está aunque sea la principal tiene un daño mediocre perforante 1 vale potencia de fuego 2 precisión 4 cadencia de fuego 4 es que es su es que suena bastante bastante mediocre es que incluso ésta es un arma bastante bastante mediocre ya que tenéis que daros cuenta que gusta principal arma en este caso sería el arma cuerpo a cuerpo ya os digo que dependiendo las circunstancias dependiendo del mapa tendríamos que buscar pues una que sea más en contacto a ver por ejemplo volvemos a la misma aunque os haya dicho que esta sea para pv si estás jugando por ejemplo un control un dominio donde ves que están los enemigos en zona coño pues obviamente la maza vale si estás buscando si lo que quieres algo genérico pues el puño de energía la verdad es que me parece bastante bastante genérico porque es eso sólo como estáis fijando todas las estadísticas están neutrales vale esta sería por lo que os he dicho un poco más para para áreas para pv o para dominio y esta sería pues para duelo por equipos que tiene un daño en zona más localizado y esa daño localizado pues lo que te hace es que cuando pillas a uno suelto cistas y para su casa vale frente a este que este sería un poco más para para masas para cuando hay más de uno para aprovechar bien el área de barrido que tiene este arma vale si os fijáis es que además es que está más que claro donde más encontramos la diferencia es en la potencia de barrido que lo que nos hace es el poder localizar el daño oa una zona o una zona más abierta vale como veis este tiene la zona intermedia vuelvo también con la misma reflexión que hice con el estratega buscar un punto medio significa no destacar en ningún punto es mala no del todo es buena no del todo o sea es un arma que ni si ni no ni todo lo contrario sí que yo me decantaría más por estas dos y está pues a lo mejor un poco más situacional ya os digo estas me parecen muy buenas en el sentido de que una es para más y para menos gente más daño y esta es para más gente un poco menos de daño vale poco más el daño repartido un dominio un pvp donde un pv perdón donde tengamos localizados todos los enemigos y la zona que tengamos el daño sea localizada aunque haya mucha gente y tengamos que hacer un barrido pues eso que en vez de abarcar esta zona abarquemos esta zona vale por decir así en el daño frente que este pues hombre abarcamos una zona más estrecha y todo eso a la larga hace que una podamos utilizar de esta manera más correcta esta clase así que sin más espero que os haya sido útil que os haya servido que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo a curvenur